de los Ángeles, legisladores, fuerzas del orden público, líderes locales y sobrevivientes de la violencia por armas de fuego anunciaron tres propuestas de ley destinadas a sacar las armas de nuestros vecindarios. El anuncio precisamente se hizo en la ciudad de Monterrey Park, donde en enero pasado una masacre tuvo lugar en un salón de baile. Si lo recuerdan, Bablino Avilés nos tiene más detalles sobre estas propuestas. Tres meses, tres días han pasado de ese fatídico 21 de enero, donde este tiroteo considera uno de los más letales en California, cobró la vida de once personas y dejando a nueve heridas. Por eso, a esta hora me acompaña el fiscal del condado de Los Ángeles, George Azcón, que nos tiene importantes detalles sobre el anuncio de estas propuestas. Comencemos con la B732, que habla de poner las armas fuera de manos equivocadas. Sí, esta ley básicamente prohíbe que una persona concluya un caso donde la corte dice que no puede tener armas de fuego, que las pueda tener. Tienen que entregar el arma inmediatamente antes de que el caso pueda ser concluido. La B733, poner las armas fuera de nuestras calles, específicamente de qué tipo de armas se hacen. Esto estamos hablando de que los cuerpos de la seguridad, cuando paran de usar armas de fuego, las venden en subastas a la comunidad. Saben que cuando más armas hay en la calle, más violencia hay. Esto prohibiría que esas armas puedan ser vendidas y tendrán que ser destruidas. Bueno, pero también aquí hay miembros de la comunidad que estuvieron presentes y que prácticamente han estado haciendo también su cabildeo. Y vamos a hablar de otra propuesta, la B1638, que habla precisamente de que las comunidades van a recibir la ayuda en su idioma en este tipo de emergencias. ¿Cómo lo reciben ustedes? Viviendo en un lado donde la mayoría de las personas no hablan el idioma inglés o hablan otro idioma, es muy importante que podemos recibir esa información y recibirlo de forma inmediata. No tener que esperar para las traslaciones, no tener que esperar para recibir esa información, porque esa información no nos sirve si no lo entendemos. Muchas gracias, Ashley Fiscal. Esperemos que mañana se dé esa votación en Sacramento. Eso esperamos. Aquí estamos trabajando muy duro para que suceda. Gracias a ambos. Bueno, y estas son las tres propuestas que puede hacer un cambio por el momento a nivel estatal. En Monterrey Park, Balbino Avilés, Noticiero, Telemundo 52.